Hola que tal locas y locos, bienvenidos un día más al canal, en esta ocasión os voy a presentar un tema de Pantera llamado Domination. Para empezar hemos respetado bastante la estructura principal, hemos respetado los bombos, las cajas, los charles. Para seguir hemos metido un poquito ya de doble bombo al comenzar en el primer estribillo. Hemos cambiado también, hemos variado un poquito los breaks, combinando un poco con doble bombo y los toms. Luego de cara al solo lo hemos respetado bastante y al final hemos metido el doble bombo para que cogiera un poquito más de fuerza. Hasta llegado a este break famoso que todos conocemos, que es un poquito más retrasado, tiene bastante pegada, ha dado pie a poder hacer bastantes florituras con las baquetas, tirarlas, lanzarlas y demás. Hemos cogido bastante pegada, hemos retrasado más si cabe todavía, hemos dado más peso a ese break. Y para terminar hemos metido un pequeño blast beat porque me gustaba y para que parecía bastante conveniente meter un poquito más de fuerza al final. Un saludo, darle a like, suscribiros y os veo en los comentarios gente. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!